Listo, es más o menos así Me agarraron esta vez Pero salgo y voy por más No me apantara a perder Sorriendo dice verás Al buscar pago por ver Y en árboles voy a las La vida es una baraja Y hay que saberla jugar Yo con gusto me la rifo Gane o pierda que más da El miedo no anda conmigo Se los puedo asegurar Quiero mandar un saludo Para mi tierra querida Acosa la Sinaloa Donde me dieron la vida Ay, con ole a las lumitas Ni dormido te me olvidas Esta mano la perdí Y la verdad me dolió Me agarraron Yo les quisiera decir Que no hay fecha que no llegue Y la mía ha de venir Así que un día de repente Nos veremos por ahí Nos veremos por ahí Adiós lindo Sinaloa Te seguiré recordando Y habiendo por recorrer Tu sierra y la de Durango Viste cuando las anduve El negocio se ir paseando Y yo le veo Mi abuela Y yo le veo Y yo le veo Y yo le veo ¿Kimbas ? ¿Dhein ¿Kimbas M vuelta ¿Kimbas ¿Kimbas ¿Kimbas